El dictamen en definitiva ha sido el llamarle a juicio, a etapa de juicio, porque existen graves indicios de responsabilidad en cuanto al delito que se está persiguiendo, que es el peculado. Se han ratificado las medidas cautelares, se ha impuesto otras, como es la retención de cuentas de dineros, de cuentas bancarias, por un monto de 1.500.000 dólares, que es lo que se dice que asciende el perjuicio. Sin embargo, el mismo fiscal ha reconocido que hay material que está a favor, en la obra sigue, el material a favor del contratista. Hasta ahí lo que pienso del auto. Ahora, a favor de mi defendido, lo que puedo señalar es que se le está acusando directamente por peculado, como autor, y sin embargo se basa esto en el artículo 233 de la Constitución, donde así no sea un funcionario público, se le podría acusar y perseguir por este delito. Como defensor, lo que yo he objetado es que se tiene que respetar el marco de la tipicidad sobre la cual nos están procesando, y he pedido que se revea esta situación porque se está quebrantando el debido proceso. Bolívar Burgos no es quien entregó una garantía falsa, como se ha dicho aquí, y faltan personas que debieron estar aquí encauzadas. ¿Como quiénes por ejemplo? Como quien, por ejemplo, más que funcionarios. El apoderado del señor Bolívar Burgos, el señor David Ciccio Quesada, es quien llevó esa garantía falsa. Que mi cliente ha rechazado que él haya conocido siquiera de esta garantía. Por tanto, él no fue procesado. De igual manera, sin referirme a otros funcionarios, la defensa de los otros procesados funcionarios de la municipalidad o exfuncionarios, han pedido que sean vinculados varios de los miembros de la comisión que calificó y aceptó a la compañía. O por ejemplo, los señores del Consejo de Administración y Vigilancia de la cooperativa, quienes autorizaron que se rendan estas garantías. Entonces, yo he reclamado de que el señor Bolívar Burgos podrá no estar en el país. Podrá no justificar un incremento de patrimonio. Pero eso es otra tipicidad, es un enriquecimiento ilícito. Acá se ha hablado mucho por parte de Fiscalía de que hay indicios de tráfico de influencias. Pero ese es otro tipo de delitos. De tal manera que no se puede quebrantar los derechos constitucionales del debido proceso del acusado. Así sea el peor criminal del mundo, pero tiene que ser juzgado con procesos claros, preestablecidos por la ley como existen, y no meternos a todos en un saco de un delito de peculado que no está claro. Hasta aquí lo que podría dar el gobierno. ¿Tiene orden de prisión y está fuera del país? Está con orden de prisión, está fuera del país. Yo como defensor ni siquiera conocí la salida del país hasta cuando la madre de él se acercó a mi oficina en la ciudad de Quito y me avisó de esta salida. Ha sido muy difícil la defensa para mí porque no he tenido ni siquiera documentación abundante de parte de él para poder defender.